Muy bien, acaba de culminar las elecciones en el Colegio de Periodistas, ya se ha dado a conocer los resultados. Estamos acá justamente con Marisa Diarrel, ha sido candidata a jornalista número 2, y es la que ha ganado este proceso electoral. Todos son integrantes de su equipo. Mari, bueno, acaba ya de conocerse los resultados de estas elecciones muy controversias en el Colegio de Periodistas, pero bueno, creo que la gente ha determinado a apoyar tu lista. Efectivamente, yo agradezco a todos los colegas que nos han apoyado, que nos están dando la oportunidad, ellos han tenido la oportunidad de conocer nuestras propuestas, saben que son propuestas viables, saben que el equipo que me acompaña es un equipo serio de profesionales muy comprometidos y destacados en los diferentes estamentos públicos y privados. Gracias de verdad por darnos ese voto de confianza, ese voto seguro, y confíen y tengan la plena seguridad que vamos a cumplir todo lo que hemos ofrecido, juntos ustedes y nosotros vamos a posicionar nuevamente a nuestro ente deontológico y vamos a hacer de nuestro colegio como tiene que ser. ¿Pero qué va a hacer usted para poder de una vez repotenciar el Comité de Ética? Porque las cosas que se han presentado en este proceso electoral no pueden volverse a repetir. Uno de los trabajos iniciales y principales para nosotros es fortalecer al equipo que va a trabajar dentro de, viendo esos temas de ética. Vamos a tomar algunas acciones, ya lo vamos a decir en el primer día que vamos a asumir nuestras funciones, pero ténganlo por seguro que vamos a ser, como lo dije también en campaña, implacables en denunciar y en sancionar a las personas que infringen el código de ética profesional.